Silencio desde la noria, a la espera de humo blanco, desde el núcleo de Cruz Azul ya no quieren que se filtre la información, porque están a horas clave de cerrar a Matías Almeida como su nuevo entrenador. A pesar del ruido publicitario que han hecho con Hugo Sánchez, los celestes se mantienen firmes por regresar al pelado Almeida a la Liga MX, ya que es una apuesta seria y ayudaría a levantar el ánimo de los aficionados tras los últimos debacles en la Liga MX y Coca Champions. Las complicaciones están en la cláusula de recesión que tienen al argentino en San José, aunque los resultados con el cuadro californiano no han sido los esperados. En 62 compromisos han ganado 23 encuentros y perdido 28. La gente de Matías tampoco quiere revelar el acercamiento y por lo que sabemos todavía no es timonel celeste. El que alguna vez fue el pastor del Guadalajara, ahora sería el conductor en la máquina. Por lo pronto, el plantel de Cruz Azul está de vacaciones y el staff saldrá estos días a descansar por las fiestas de Navidad. Silencio absoluto desde la noria, a la espera de cerrar al nuevo entrenador. Silencio muy feliz. Silencio. 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 Silencio.